Amigos de la prensa, ¿lo puedo llamar amigos? ¡Sí! ¡Claro! Sin que se note o se vea como la ambisconería, chicos. Porque somos amigos, sabemos lo que queremos, lo que necesitamos y nos apoyamos. Este, por eso hablo yo de pronto tanta cosa. Este es uno de los próximos seis cubrebocas que vamos a lanzar en la tiendita niurcamarco.com.mx-tienda. Y este me encanta porque es muy como yo, frontal. ¡Brilloso! ¡Brilloso! ¡A huevo! ¡Mírame a huevo! O sea, de chingame la retina. ¡Me encanta! ¿Me lo puedo quedar ahora? ¿Sí? ¿Qué dice? ¡Vayas! ¿Y con eso te gustaría que reabrieran los antros y tipo de lugares así? ¡Ay sí, ya que abran! Sí, chicos, yo creo que debemos pedirle al gobierno que total, si nos vamos a contaminar, que no... ¡Ay, no es cierto! No, aunque sea con cupo limitado, aunque sea el 50%, con restricciones, con cubrebocas, con medidas, lo como sea. Pero ya permítanos trabajar, hacer equipo. Necesitamos trabajar. La minoría se está llevando el poco dinero que está fluyendo. Y no se vale. Yo creo que no es que no haya dinero. Lo que creo es que está mal repartido. Y no es justo. Porque nosotros somos el pueblo. Y somos lo que hacemos que mueva la máquina. La industria, en todos los aspectos. Entonces necesitamos trabajar para que siga fluyendo la economía, la industria, todas las industrias y el país mismo, el turismo. No sé, todo. Somos la mano de obra. Permítanos trabajar. Y putear un poco también, ¿no sean culeros? Gracias. ¡Los quiero, chicos! Ay, hay que relajarnos, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué no podemos bañar? Listo. Listo.